Muy buenos días a todas, a todos. La verdad que es una alegría para nosotros que hoy hayan decidido realizar este foro en nuestra provincia, en nuestra querida provincia de Tucumán. Y no sólo que lo hayan querido realizar en Tucumán, sino en la fecha que lo han realizado. Como es cuando faltan algunas horas, cuando hace 206 años nuestros próceres ya se preparaban el día 8 de julio para que el 9 de julio declaren la independencia de nuestra querida República Argentina. Muchas gracias por elegir Tucumán para hacer este foro. Agradecerle al jefe de gabinete, este compañero y este amigo, no sólo de la provincia de Tucumán, él es un hombre del interior, y hoy está colaborando a nuestro presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, y está trabajando con todos los distritos de la República Argentina, con todos los gobernadores, sin distinción de bandería política. Porque Juan Manzur pasó por diferentes cargos y conoce la problemática del país y conoce la problemática de cada uno de los distritos de la Argentina. Así que muchas gracias doctor Juan Manzur por el acompañamiento que nos vienen dando a la provincia y a todos los distritos del interior del país. Agradecerle a un compañero también que es del interior y que le tocó desempeñar por la voluntad popular un rol como muchos de los que están acá nuestros intendentes, y que es el compañero Enrique Cresto. Muchas gracias Enrique, porque la verdad que nosotros, nobleza obliga, por la decisión del presidente Alberto Fernández, con ese brazo ejecutor que tenemos los gobernadores, que se llama Juan Manzur, y con el acompañamiento de Lenosa que vos administras, yo hoy estoy en condiciones de decir que Tucumán en la historia tuvo una inversión en agua y en saneamiento como lo tiene hoy la provincia de Tucumán. Muchas gracias Enrique a vos y a todo el gobierno nacional. Gracias Jerónimo por el trabajo que estás haciendo, gracias Sergio, a este vicegobernador que nos viene acompañando permanentemente en esta gestión, agradecerle a todas las instituciones que están vinculadas directa e indirectamente con FENTOS, y han podido realizar este evento, agradecerle a los secretarios generales sanitaristas, a los trabajadores que hoy están acá, agradecerle a cada uno de los que nos visitan, de las diferentes provincias, y la verdad que yo simplemente quiero decirle que los que estamos acá tenemos esa gran responsabilidad, ya sea directa o indirectamente, de manejar el agua y el saneamiento en cada uno de los lugares que nosotros representamos. Estamos acá, lo que tenemos es esa gran responsabilidad que a nuestra gente le lleguen los servicios. Y no hay duda que para sacar y bajar los índices de pobreza, lo mínimo que tenemos que hacer es que nuestra gente tenga acceso a los servicios. Y dentro de esos servicios no hay duda que lo más importante son el agua potable y las cloacas. ¿Y quiénes estamos acá? Intendentes, comisionados comunales, legisladores, diputados nacionales, secretarios generales del gremio sanitarista, empleados, obreros, profesionales. Nosotros tenemos que ver la manera, hoy, que tenemos un gobierno auténticamente federal que conduce nuestro presidente Alberto Fernández, que ha tomado la decisión de llevar adelante un gobierno auténticamente federal. Testigo de ello es el doctor Juan Manzur, que tiene a su cargo la distribución de las partidas del presupuesto nacional. De ese presupuesto nacional que por decisión de la oposición no nos han permitido tener, porque ustedes saben que estamos sin presupuesto en la República Argentina. Por eso, tamaña responsabilidad tiene el jefe de gabinete de ir asignando partidas, de ir atendiendo áreas, de ir atendiendo provincias y municipios. Tamaña responsabilidad tiene el jefe de gabinete de atender las necesidades de todas las provincias, ya que no nos han permitido en el Congreso que hoy la Argentina tenga un presupuesto, que es lo más normal que debe tener una institución, una institución municipal, una institución provincial y una institución nacional. Un presupuesto donde se fijen los ingresos y los recursos y lo que es más importante el destino. Lamentable, no lo hemos podido tener. Pero eso no nos frenó, no nos frenó la pandemia, no nos frenó la guerra de Ucrania, de Rusia, que si bien desde el punto de vista bélico, claro que está lejos, a una distancia importante, pero desde el punto de vista económico, está en la mesa de cada uno de los argentinos. Las consecuencias económicas de esa guerra, claro que las sufrimos los argentinos, pero a pesar de eso, el Gobierno Nacional no se paró en materia de obras públicas, porque somos conscientes que la obra pública dinamiza la economía y genera puestos de trabajo de manera directa y de manera indirecta. Por eso la verdad que yo quiero hoy felicitarlos a quienes han organizado este foro y sí decirles que entre todos tenemos que hacer el gran esfuerzo que nuestra gente tenga acceso a esos servicios básicos, que es el agua y que son las cloacas. Pero también el agua también la tenemos que analizar desde el punto de vista de la producción, porque la producción también tiene que ver con la vida. Mucha gente vive gracias a lo que produce y una buena administración en la cuestión aplicada el agua a la producción, no hay duda que eso también permite a muchas familias argentinas llevar dignamente el sustento a su casa todos los días. Por eso también tamaña responsabilidad tenemos los que están acá. Tamaña responsabilidad tenemos quienes tenemos que definir el destino, la forma, la manera de dar ese destino al agua potable y aplicar los recursos para las cloacas. Así que yo simplemente quiero felicitarlos a todos, a todas, ojalá puedan cumplir con el objetivo de la convocatoria de este foro y no hay duda que esta querida provincia de Tucumán donde nació la patria siempre lo va a recibir a cada uno de ustedes con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y feliz día de la patria para todos, para todas y que disfruten la estadía en nuestra querida provincia.